cuando se te subió me dijeron sí claro yo creo que fue completamente al revés me gustan las mexicanas así como generosas tampoco tanto echado de gai a veces la banda me gusta jenny jenny rivera era mi amiga nunca se dieron sus besos no veo tú sabes manejar o no manejar pero aquí en chilangolandia soy chilengo he manejado acá pero prefiero no porque yo soy como muy cortés entonces si alguien quiere pasar yo como que aquí está aquí papá papá y me comienzan a decir pinche pendejo y todo ya lo dios Vento Cuevas al volante con el escorpión dorado exacto aquí estamos ya saben muchachos ya llegó la hora él le quitó la flecha a la diana cazadora le puso la piña a los tacos al pastor millones de tributos le llegan al format leyendas de la música como tú y como yo pues a veces tenemos que estar por las calles no a veces hay que hacer eso pero feliz de la vida me encanta estar aquí en el en el defectuoso como le decía no me dejaste pasar mamón chinga tu madre ahora sí lo voy a reventar que mamón choquémoslo de su pinche madre no mames con qué me pagas pendejo a ver yo cuando quiero saber dónde vives vives en todas partes no ya te da hasta puedo comprar carro y comprar casa no vivo sea mi residencia oficial es en california en los ángeles pero tengo casa en chile y cuando vengo acá vivo en hoteles pero pero feliz de la vida ya me acostumbré imagínate empecé empezó todo este mambo hace más de 30 años atrás 30 años empezaste con con la música ya digamos que de forma profesional ya ya de gira ya viniendo mucho a méxico a hacer promoción haciendo shows por acá y todo eso directo con la ley directo con la ley con la ley empezamos y después ya bueno seguí yo como solista si ya cuando se te subió me dijeron sí claro yo creo que fue completamente al revés pero bueno en exclusiva vento cueva revela que sus compañeros se les vio los mamones pues diferencias vamos a dejarlo ahí dime si me equivoco pero la pinche ley es el pinche grupo más cabrón que ha existido en el rock chileno a huevo sin duda alguna y tenían un gran momento cuando dijeron ya hueva mejor nos separamos hace un rato bueno en realidad la primera separación la propuse yo porque si ya llevábamos bastante tiempo ya necesitábamos un poquito hacer cosas diferentes artísticamente creo que estábamos repitiendo nos un poco entonces ahí empezó toda esa esa idea pero la plan yo la planteé un año y medio antes de que nos separamos así que cada uno podía hacer bien su plan y así fue pero siempre pasa siempre pasa yo que yo creo que no solamente en las bandas pasa también en las relaciones en las parejas hay que hay que realmente tener una buena comunicación y tener claro cuál es el norte y si el norte es en común yo creo que definitivamente ahí puede durar y puede ser un viaje largo te gusta el rock and roll ok a ver quién es cuérdate es un gran salsero claro que sí en la esquina del medio barrio lo vi pasa ya viste quién es quien canta de saber a pesar de tantos pinches años veto como que las generaciones obviamente se van renovando y las viejas se van olvidando y tienes que seguirle chingando porque a pesar de que tengas décadas de pinche carrera pues siempre hay gente nueva y siempre hay gente olvidadiza y tienes que estar presentes en ellos te ha pasado ese pedo absolutamente hay que renovarse pero sabes que llega llega un punto en que en que uno también tiene que tomar ciertas decisiones relacionadas con la música porque por ejemplo ahora está está la música urbana que está fuerte desde hace un tiempo y las disqueras bueno yo ya soy independiente pero las disqueras como que tratan de alguna manera de que de que hagas algo con un urbano y todo eso para para seguir dándole relevancia a tu carrera pero yo pienso que uno se debe a sus fans a la gente que gusta de tu música y yo pienso que si hay algo que mis fans no quieren bajo ningún motivo es que yo haga algo en ese estilo musical y tampoco es mi estilo musical predilecto entonces yo creo que me mantengo ahora en mi rubro en lo que yo hago a menos que alguno de ellos quiera quiera cantar rock que vengan ellos entiendo entiendo y aparte está muy bien tiene que haber nuevas generaciones con nuevos estilos musicales y yo no estoy en contra de eso pero tú odias tú odias al reggaetón eso es lo que no me dan ganas de regurgitar y de despegar nada más entonces nunca te vamos a estar escuchando cantar reggaetón reggaetón no creo que hay más posibilidades de que me vean cantar una canción de música grupera que reggaetón particularmente además que la banda me gusta jenny jenny rivera era mi amiga yo creo que iba ella me quería invitar a cantar en un concierto así imagínate que chicanería alguna vez te pusiste alguna peda corda jenny no tuve chance de tener una peda te digo te digo la verdad o sea me inventaron muchos romances de que habíamos tenido algo pero si teníamos buena onda teníamos muy bien esos besos podríamos habernos dado eso no llegó lo que pasa que cuando comenzamos a tener una muy linda amistad se nos fue pero fue al cielo entonces no llegó a eso no alcanzaste a darle sus bocinazos podría haberlo hecho podría ser un tipo honesto pero me hubiese sido lindo y tenía cara de besar bien exactamente y si tú también como que te lo antojabas o que aquí quieres que me vea soberbio yo pienso que nos caíamos muy bien eso sí oye todo el mundo te quiere no mames estoy cabrón tú porque te juntas con puro pinche ser inferior como el Jair como el Eric Rubin todas esas madres que no que comparas pero que talentos ah no mames que van a tener talento yo les enseñe a cantar a esos culeros pero no los has visto en Jesucristo Superestrella ah siguen en Jesucristo Superestrella pero claro volvimos ahora a hacer una nueva temporada y estamos super bien no mames se van bien no mames 2020 2021 2022 ya van a hacer ya la gira por todo el planeta imagínate va a ser un Jesucristo de 75 años porque si muchachos cuádrense porque Beto Cuevas es Don Jesucristo Superestrella que te parece la has visto no? claro yo la vi que te pareció? yo la monté yo hice los arreglos musicales no sabía eso si es una sorpresa para mi clásico que pedo con el teatro musical? ya habías hecho teatro musical antes? nunca me había hecho huevos nunca había hecho teatro musical y un día me llama Alejandro Gou y me llama Eric Rubin otro gangster y me dicen que te parece Jesucristo Superestrella porque la estamos montando y yo le dije wow es mi musical favorito pero nunca he hecho un musical me dicen lo que pasa es que estamos viendo elencos y que personaje te gusta y yo había pensado en Jesucristo pero yo dije mmm tu no puedes elegir se va a escuchar muy soberbio no exacto tu no puedes elegir ese personaje te lo tienen que dar entonces dije Judas ajá y Eric me dijo lo siento pero Judas es mi personaje así que piensa en otro y ahí comenzamos a ver personajes pero así es de grillero ese wey no le hagas caso para otro tu eres Judas tu habla conmigo primero ok y al Eric le ponemos peluca pero difícil difícil para que sea Jesucristo difícil difícil superar el Judas de Eric porque lo hace muy bien si esta cabrón no? si le mete una pinche energía acá cabrón no? y aparte esta bien mamadón entonces también este wey llegó flaquito wey yo lo puse entrenar y así se puso en serio si tu también estas ahí como fortacho cabrón cabrón oye pero entrename a mi que yo me quiero poner un poquito no porque tu ahorita estas en el papel de Jesús cuando has visto un Jesús mamado si es verdad es verdad pero pronto viene Hércules ah bueno se sabrá si ya y ese lo quiero también ese protagónico es que a ver el teatro musical tiene una cierta voz este pues no se como definirla hay que proyectarla de otra manera hay que proyectarla y hay que hacerla como grande y como muy obviamente muy teatral y tu pedo era rock and roll wey y es un pedo no es lo mismo te lo dije cuando te conocí no es lo mismo un cabrón sobre todo rockeros que como se escuchan en el disco a verlo en vivo es un pedo no? te voy a decir algo Jesucristo superestrella es la graduación de cualquier cantante de rock claro entonces yo me siento graduado definitivamente pero si me preparé un chingo hice mucho mucho trabajo vocal con mi maestro de canto porque hay que proyectar la voz de una manera y hay que hacer unas notas super altas entonces al principio yo tenía dudas escuchaba la versión de Camilo Sexto que de hecho no lo había nunca escuchado cantar así a Camilo Sexto y dije wow no se si lo podria hacer pero pero me metí otra cosa unos falsetes que te habías ojalá falsetes unas voces llenas unas voces de garganta profunda pero pero y como entrenas eso? no eso es entreno yo no sé yo respeto yo mismo me auto boicoteo con el albur ah pero yo pensé que te auto entrenabas no mames que flexible eres pinche Beto o flexible o largo oye tu carrera seamos sinceros se catapulto cuando llegaste a este pinche país culero absolutamente este país que no le diría que es un país culero porque adoro y amo a México aquí se catapulto porque acá converge todo aquí hay medios de comunicación que transmiten para todo el mundo entonces cuando llegó la ley en el año 93 a Chile y sacamos el disco invisible en el año 95 ahí fue un éxito pero rotundo en todos lados y nos comenzaron a conocer mucho en Centroamérica que que eres pinche interrumpidor de mierda una foto a huevo pero a ver dime quién estoy no lo reconozco no voy a tener que comenzar a cantar ranchetas es un futbolista Paco Palencia toma la foto en mi disco pasado le metí bastante a los duetos solo que mi compañía no me pro no le metió tanto dinero y por eso te volviste independiente ya se estaba acabando mi contrato y supongo que por eso no le metieron tanto dinero porque ya se acababa el mambo un poquito pero no importa y por qué no renovaste con ellos o con otros no porque yo desde hace tiempo que quería ser dueño de mis masters de mis grabaciones y lamentablemente el contrato que tenía ellos eran dueños de que les pertenecía a todo claro entonces ya salí de eso y ahora estoy muy contento porque tengo mi propia disquera se llama Black Elbow Music y tiene grandes artistas como Beto Cuevas, Beto Cuevas bueno ahora solamente tenemos a Beto Cuevas pero estamos fichando pero bueno así se empieza pero por lo menos ya soy dueño de mis grabaciones soy dueño de mis masters y eso ya es una gran cosa yo creo que hay un chico de banda que quiera hacer más cosas contigo ¿quién te falta hacer? hay mucha gente y de hecho vamos a empezar porque esta canción que saque ahora es un cover pero ya mi próximo lanzamiento que será a principio del año que viene ya son canciones originales entonces ahí vamos a sorprenderlos con algún dueto seguramente ¿como quién? ¡nombres! ay a ver quién podría ser a ver dame ideas tú más bien ¿de qué? ¿rock? si de rock rock nacional o puede ser pop también no sé lo que pasa es que es bueno de repente traer gente de otro estilo a que vengan a cantar contigo en tu estilo ¿qué te parece un Juanes? Juanes podría ser Juanes Beto Cuevas Juanes ha hecho cosas con mucha gente ya está muy manoseado Juanes ah ya está así pero encima Beto Cuevas dice que Juanes ya lo chupó el diablo no pero pueden ser también artistas nuevos artistas darle la oportunidad a artistas que todavía no han tenido Radamés de Jesús por ejemplo no lo conozco no te preocupes nadie es cierto wey no te hablas es show es show ¿qué opinas hablando de esto de los manoseados y de los que llegan nuevos? pues tú has estado involucrado también en programas donde hay precisamente eso nuevos talentos ¿no? un chingo de gente que quiere que la escuchen que tiene talento que tiene ganas de cantar ¿cómo ves a todos estos weyes? hay mucho talento de hecho en la voz México de hace años atrás estuve y le dije a mi equipo de cantantes que si ellos querían yo podía ser su coach para la vida y muchos de ellos hasta el día de hoy todavía me llaman y me muestran sus canciones y me dicen oye pasó tal cosa que me aconsejas y yo lo respondo porque hice la promesa pero ahora estoy haciendo un programa en Chile que se llama The Covers Tributo a las Estrellas y dijiste no lo vuelvo a hacer no les vuelvo a dar mi teléfono a nadie no pero es que en este caso son personas famosas de la televisión, del teatro, cantantes famosos que participan imitando a otros cantantes famosos y hay un Juan Gabriel, hay un Juanga que no te puedes imaginar lo bueno que es es un payaso que se llama Pastelito y es muy pero muy bueno así que se los recomiendo yo creo que es uno por lo menos de los que yo he escuchado es uno de los mejores imitadores de Juanga con ganas de chingar y viéndole lo malo a los programas de talento cuantos pinches programas de talento existen últimamente desde las generaciones de la Academia, de la Voz México, de Operación Triunfo todas esas madres cuantas generaciones de artistas han estado ahí cuantas personas quieren que los vean y que escuchen su talento y al final terminan siendo parte de una pinche bola ahí de olvidados cabrón de repente se vuelve como una droga donde ellos dicen no mames yo estoy en el escenario con Beto Cuevas y de repente ya nadie me pela, está culero, está cabrón yo te voy a decir, programa como La Voz por lo menos cuando yo estaba es un programa para los coach no es para promover carreras pero sin embargo igual les hacen firmar contratos de exclusividad a los cantantes huevos huevos puto aquí nos saludamos pero yo creo que si mira y si hay algunos que logran tener carreras no son los que ganan a ver como que la voz como que la voz es para los coaches y no para los yo siento que es eso, no estoy hablando mal de la voz pero si creo que es más promoción para los coaches que para los cantantes ahora si son abusados y los participantes hacen cosas como para llamar la atención definitivamente van a poder tener carreras de hecho Yair salió de ahí y como decías ni ganó pero fue el que trascendió exacto hay que ganar, el que gana pasa al olvido segundo, tercer lugar posibilidades de carrera David Bisbal wey mira David Bisbal y Shakira recuerdo en el año 93 que fuimos con la Lea al festival de Viña participó con una canción representando a Colombia y no ganó y mira la carrera que tiene Shakira ¿Nunca te pasó que se te subiera la caca a la cabeza? o sea como que ya sea por soberbia o por algún vicio o por algo uno cuando es más joven de repente tiene sus episodios yo recuerdo cuando recién comenzamos a hacernos famosos en Chile con la ley íbamos siempre a un lugar que se llamaba La Neo y siempre nos dejaban entrar pero parece que un día cambiaron al tipo de la puerta entonces entraron todos y a mí me dijo tú espera acá le digo pero como que espera acá entonces me encabroné un poco y luego dos minutos después sale el encargado de adentro y dice como es posible que dejaste a Beto Cuevas aquí afuera y lo regañó y lo humilló y yo en vez de sentirme bien con esa humillación que le hicieron al tipo que estaba haciendo su chamba yo me sentí mal entonces salí un rato después y le dije sabes que chinga tu mano bueno otra persona hubiese dicho eso pero yo le dije no sabes que tú estabas haciendo tu chamba toma cabrón te dije pendejo te dije que me hicieras caso no no pero le dije le dije sabes que tienes razón tú estabas haciendo tu chamba lamento que te hayan regañado así y desde ese día el tipo me abrió las puertas y me tendía la alfombra ropa y me conseguían todo viste que es mejor técnica que mandar a chingar a su madre claro y en esta carrera donde te ha llevado a un chingo de lugares y a un chingo de conciertos y un chingo de conciertos que chingos te falta o sea si te motiva así algo en la vida o ya dices ay hueva ya lo hice todo bueno yo pinto desde incluso antes de ser cantante me gustaría hacer comenzar a darle un poquito más de energía a mi arte a mis pinturas hago muchos personajes de hecho te quiero pintar a ti a huevo estaría bueno no? no claro pero a mi en una capilla como la Celestina ok tu me dices como y yo lo hago pero eso sigas a la tuya perdón señorita disculpe huevos eso es para ellos eh huevos ya viste a quien traigo? es el de grupo firme que traes a cuanto sale el mazapán? los que sean su voluntad los que sean su voluntad? no mas cuanto es lo mas? no cuanto es lo mas? cuanto es lo mas? ya compranle toma agua tranquila a ti te voy a comprar unas medias unas medias horas de placer mamacita a ver a ti te gusta el mazapán? si a huevo vamos a comernos uno no desayune hoy quiero que me enseñes todo lo como te comunicas con el público es que mira huevos exactamente huevos chinga tu madre que paso cara de mi miembro diga? que paso cara de mi miembro? que paso cara de mi miembro? que paso cara de mi miembro? jajajaja ves wey? como conectaste chinga? jajajaja ahi ya te reconocio ah claro claro que paso la justicia? aqui esta la ley aqui esta la ley y alla esta la ley jajajaja entonces que te falta? vas a ponerte a pintar? voy a pintar voy a hacer mas discos voy a hacer duetos que esten interesantes por ejemplo quieres hacer algo con genitalica? que paso carnel? que paso que si quieres quieres hacer un dueto con Beto Cuevas? ay como no a huevo te marco y ya lo hacemos dale dale a huevo próximamente genitalica y Beto Cuevas a ver hazme tu un dueto ideal como con quien te gustaría verme a mi? a ti con Imanol no pero deja de chingar como con nicas y hiciste algo con la maria leon? esa que le encantan los duetos? maria leon si de veras que hace duetos maria leon esta de poca madre si esta guapa ella tambien y hizo muy bien es mi ex esposa sabias? mentira a huevo si claro sigue enamorada de mi ya dije supérame pero no me ha superado ah bueno pero tu tienes nueva novia ahora no tengo un chingo cabron si? yo tengo el corazón y el miembro demasiado grande para no compartirlo para claro no solo para una exactamente como debe de ser tu ahorita como andas? yo estoy solterito así que todo bien tu pisas parejo entonces? si 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 a mi me gustan las mujeres en todo caso para los que que tienen mala apoco te han tachado de gai? a veces siempre siempre te tachan de gai pues tu dejalos con la duda porque tambien ahorita la comunidad wey vende un chingo no todo bien compre un chingo de discos yo no soy prejuicioso y tengo hasta amigos gay y todo eso esta muy bien pero a mi me gustan las mujeres a huevo y me gustan las mexicanas como te gusta una mujer? me gustan las mexicanas así como generosas frondosas frondosas generosas eso si si entre mas carne mas ambiente no? pero absolutamente que no se note pobreza y que y que haya generosidad exacto que exista de donde de donde compartir correcto no sabes que tambien que estas diciendo regional grupo firme eso tambien hacen dueto a la menor provocacion wey yo hice una cumbia con los socios del ritmo ajá esos estan cagados los socios del ritmo ya llevan llevan un tiempo ellos tambien asi que aprovecho de mandarle un saludo a los socios del ritmo ajá ya vienaban un rato de desempleados co 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 cumbia cuidamela socio ya le dijiste ya le dijiste que te tocas viendo mis videos? ajajaj a huevo tómate la foto si sirve tu casco? si ahhh si sirve no mames si duele ajajaj espérame ya viene una po ahhh konichiwa ahhh ahhh mexican curious eh chido jajajajaja jajajajaja de todo hasta japón te conoces y viste como hablo japonés si no mames si no le dije sushi con queso maquiato a ver wey que paso pendejo ay no mames ya wey dejas tu pinche dejas tu pinche bocho ahí a la mitad de la calle wey eso eso nos vemos eso jose luis salgado gran americanista chido nos vemos jajajajaja bueno beto ahora si ya te puedes graduar y puedes decir que por fin estuviste con alguien famoso pero a huevo el mas famoso de todos totalmente que honor para mi por favor di tus redes sociales donde te encuentran la gente y donde se entera de todo lo que haces redes sociales como dice aquí abajo de la pantalla iambetocuevas osea arroba iambetocuevas uy en inglés discúlpanos ah bueno así lo dice iambetocuevas en twitter y en instagram y en facebook es betocuevasoficial perfecto y no se pierda aproximadamente el dueto betocuevas escorpión dorado seno de hombre pero me voy a tener que conseguir un collercito y un poco de peluche de la estrecha si pero no eso me lo pone mi maquilladora y llego bien peludo de pecho jajajaja huevo wey que tienes huevo culero porque te llevas así con betocuevas wey cuando te ha hablado así no 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 a ti pendejo jajajaja que paso no 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 vengo a verte wey ah grande chido jajajaja ventocuevas nos despedimos con el grito de guerra peluche en el estuche jajajaja bambúari bambúr bambúr aaaaaah bambúr